Elección de Reina y otros eventos que se caracterizan a Cuyo para la realización de estos eventos. Ahora, dentro de lo que es Elección de la Reina, Feria, ya nos ha explicado la señora Directora de Turismo, otros eventos importantes como por ejemplo la llegada de artistas internacionales o de ámbito nacional, que serían las últimas asesividades que organiza el Consejo en la que usted dice parte como miembro y como director, y como presidente de la Comisión de Turismo. Bueno, dentro de lo que es la Feria se va a realizar lo que es la presentación de candidatas el día viernes en la noche, viernes 2 en la noche, donde se estará haciendo la presentación de candidatas y lo que es la inauguración de la Feria, donde habrán artistas nacionales y artistas de carácter internacional como es Gerardo Morán. Vamos a abrir las fiestas con ese evento donde la idea es la mayor conglomeración de ciudadanos a estos eventos como lo hemos hecho los años pasados. En Elección de Reina tenemos artistas como Los Gigantes, que son artistas internacionales de Colombia, donde estarán también artistas nacionales y artistas locales. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene para...? Bueno, en lo que es la Feria tenemos un presupuesto asignado de 30 mil dólares, estimamos dentro de las proyecciones que se han hecho otros años, tener cerca de 30 mil dólares de autogestión, estaríamos hablando de alrededor de 60 mil dólares lo que es la Expo Feria. ¡Gracias!